Hola, buenas noches. Esta victoria la verdad que fue complicada el que comienzo, el primer cuarto. Fue gol a gol y mientras que nos fuimos acomodando, como nos pasó en el primer partido, a través de la defensa pudimos sacar una ventaja y lograr la ventaja de casi 20 puntos, 22 puntos más o menos, si no soy de errado. Es un equipo muy intenso que lo supimos controlar. Así que la verdad que contento, vamos mejorando poquito a poquito, hay que corregir varias cosas que durante la semana lo iremos laburando. Muy importante, ya que tenemos partidos visitantes la fecha que viene y después volvemos de local y tenemos una seguidilla de tres partidos seguidos visitantes. Así que es muy grato arrancar con las dos victorias en casa. Gracias. 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 Gracias.